Bueno, es un tema que en este momento desconocemos. La idea es enviar un grupo técnico para entrar a hacer la revisión pertinente. No obstante, sí tenemos de precisar que, de acuerdo a la información suministrada por ustedes, podemos identificar que son predios que están en zona de alto riesgo. Y, lógicamente, eso nos impide prestarle el servicio de manera debidamente legalizada y facturarle el mismo. En ese orden de ideas, vamos a hacer la visita, vamos a establecer exactamente las situaciones en particular, caracterizar qué es lo que está sucediendo y tomamos las decisiones pertinentes por parte de la empresa. Desde luego, le insisto, nosotros vamos a entrar a verificar, mirar si están en zona de alto riesgo, porque si están en zonas debidamente regularizadas, pues, lógicamente, tenemos la obligación de prestarle el servicio, de facturarle el servicio, perdón. Entonces, ese es un tema que nos toca exactamente ir a campo y verificarlo con los técnicos y con la parte comercial y de esa manera podemos tomar decisiones ya al interior de la empresa.